Muy buenas chavales, hoy vamos a ver algo muy extraño que le sucede a Ornn. Por un lado con la pasiva cuando mejora su objeto mítico, y por otro con el orden de colocación de objetos, sí tal cual. Fijaros que si yo por ejemplo me compro el mítico de Jackson, y me compro cualquier componente con el que formamos este objeto, por ejemplo pues esta gema, fijaros que yo cuando evolucione el mítico, como veis aquí no pasa nada. Lo extraño sucede cuando yo cambio aquí el orden de los objetos, es decir que ponga de primeras la gema, ya que fijaros que yo cuando evolucione este objeto, como podéis ver aquí, mágicamente me desaparece la gema, y tened en cuenta que esto funciona con cualquier objeto mítico que compres para ti. Si evolucionas el mítico de un compañero no hay problemas, el problema es cuando lo evolucionas para ti. Fijaros que yo por ejemplo pues de primeras me compro guantelete de hielo, y de segundas me compro chaleco de cadenas, para de esta forma comprarme este objeto. Subimos este nivel, y aquí como podéis ver, mágicamente me desaparece el objeto. Sin duda alguna es una buena forma para perder oro, sobre todo si te compras este objeto, ya que estarías perdiendo 1200 de oro. Riot ha dicho que arreglará este problema con el parche 13.4, esperemos que sea verdad porque es un bug bastante grave. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.